Pero usted no me pidió los papeles ni nada Según la ley 8080 Yo puedo hacer lo que yo quiera Porque yo soy la autoridad Comando Y se calla la boca Que le estoy pongando una multa Pues se es feo ¿Y si yo fuera bonito comando? Esa no son preguntas que se le preguntan a un ciudadano policial como yo Cállese la boca Y con su debido respeto No tiene ningún abogado para defender Mi mamá es abogada cualquier cosa Usted sabía que tú tienes un grave problema Pero comando ¿Cuál es el problema ahora? Un ciudadano Que usted le manejara una vuelta Por eso le voy a poner 155 mil multas En mi motor usted no se está montando comando ¿Eres tú o eres yo que sé? No, no comando Usted es que sabe Usted es que sabe Con los pies en el aire y la mano al piso Usted querrá detenirlo por la eterna de maquilio ¿Cómo hago eso comando? Tranquilo Que ese no es el problema De ahora para siempre Abunda la caca Un día después Se verá Todos los relincuentes que llevo en la calle Los guaras son merecidas Se verá La brisa me dice como que falla los relincuentes Pero acá se siente maribetino Yo como hago el relincuente Se quita, se quita No verá Explíqueme ¿Dónde es el relincuente? Esta cosa no quiere como salga Parece que los relincuentes me están asimando No verá Luego encuentras Pero espérate Se me quedó la radio ¡Mi radio! Esta radio es peligrosa Pero espérate Y mi cepillo Para limpiarme los dientes Cayó Míralo allá Este cepillo Se me ha de lugar Que sea la última vez Que te voy a esperar Y me escuchaste Ahora sí me guay No verá A todos los relincuentes Que se preparen Ahora la porquería Hasta no quiere prender ¡Condenado! ¿Y de cuánto se hacía policía? ¡Ay, tío! Yo estoy jugando ¿Usted está seguro que usted está jugando? Pero eso no fue lo que a mí me dijeron Bueno, tío Hablamos después Esto es un denado Siempre con una beira nueva Pero espérate ¿Y quién es que está berriendo Como una hierba? ¡Ay! ¡Mi motor! Pero espérate ¡Ey loco este! ¿Y por qué te está llorando? Pero, usted no sabe Ese es mi motor Con el mayor respeto Que usted se merece Buen cara de zica Ese motor es mío Pues que yo lo tengo ¿Cómo que es tuyo? Tiene ese motor es mío Miren los papeles Una pregunta sin preguntarle ¿Usted quiere ese motor? ¡Claro que yo lo quiero! ¡Ah! Pues siga queriendo Ya se lo llevo ¡Abunda la caca!